Mucho esfuerzo ha valido la pena. La meta ya se ha alcanzado en años anteriores. Medieval Corral de Almaguer es fruto del empeño del consistorio corraleño y asociaciones de la localidad que velan por promocionar la cultura de este rincón manchego. Corral de Almaguer nace con la crisis social y económica y a pesar de eso ha ido creciendo. Y tengo que destacar, y lo digo, que han sido los corraleños, el ayuntamiento al frente, los que han apoyado a la asociación, las asociaciones, todas las asociaciones de Corral de Almaguer, los gremios, se han volcado en que la fiesta suba. Y hoy día es una realidad, una realidad patente. En su corta historia, estas jornadas han mantenido vivo su espíritu. Consolidar una fiesta, una recreación de una España medieval, de una Castilla medieval, que nos acerca a lo que somos porque nos enseña lo que fuimos. Para este año, además, se presentan novedades que potenciarán el interés del vecino y turista. Este año, como novedad y con el objetivo de impulsar aún más esta fiesta, el ayuntamiento ha organizado un concurso de engalamiento de fachadas, que hará que Corral de Almaguer luzca mucho más bonito. Sin duda, un ingrediente más con el que queremos aderezar este evento y sumarnos a otras novedades incorporadas en la programación para el que turista se sumerja de lleno en toda lo que es la época medieval. Costumbres y tradiciones en un escenario muy especial, el pueblo de Corral de Almaguer, que recibirá estas jornadas del 2 al 4 de agosto. Una manera de profundizar y conocer la historia de nuestros pueblos.